Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Martin Lenny Skutnik, a sus 29 años, no tenía la intención de ser un héroe el 26 de enero de 1982. El empleado de la Oficina de Presupuesto del Congreso en Washington, D.C., estaba teniendo un día normal de invierno cuando el vuelo 90 de Air Florida se estrelló contra el puente de la calle 14 sobre el río Potomac, poco después de despegar. Los que sobrevivieron al trágico accidente se enfrentaron a la muerte cuando el avión se hundió en las aguas congelantes de aquel río. Un helicóptero de rescate lanzó una soga a uno de los sobrevivientes, pero Priscila Tirado estaba demasiado débil para aguantar sostenerse. Lenny Skutnik vio lo que estaba pasando y se arrojó a aquellas gélidas aguas. Nadó hacia ella y la llevó de regreso a la orilla, salvándole la vida. Dos semanas más tarde, el presidente Ronald Reagan invitó a Skutnik a asistir al discurso del Estado de la Unión, y al describir el accidente dijo, Vimos el heroísmo de uno de nuestros jóvenes empleados del gobierno, Martin Lenny Skutnik, quien cuando vio a una mujer perder su agarre a la línea del helicóptero, sin titubear se lanzó al agua y la arrastró a un lugar seguro. Ese día, Skutnik fue honrado por el presidente de los Estados Unidos, no porque trató de llamar la atención sobre sí mismo, sino porque hizo lo correcto en un momento de crisis. Satanás, el enemigo de nuestras almas, trata de convencernos que debemos asegurarnos de que todo lo que hacemos en esta vida sea visto y alabado por los demás. Sin embargo, Dios en su palabra nos recuerda que los intentos de promocionarnos a nosotros mismos eventualmente resultan contraproducentes. La Escritura nos dice en el libro de Proverbios, No exijas una audiencia con el rey ni insistas en hacerte un lugar entre los grandes. Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal y no que te echen y pases vergüenza en público, tan solo por haber visto algo. Proverbios capítulo 25, versículos 6 al 7. En la reflexión de este día, vamos a considerar lo que la Escritura nos aconseja y nos advierte al buscar nuestra vana gloria. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 31. Los creyentes debemos estar motivados para dar gloria a Dios en todo lo que hacemos o decidimos no hacer. En todos los casos, la cuestión es preguntarnos si esta actividad me traerá placer, ganancia material o estatus. Aunque, en contexto, este versículo nos recuerda que no caigamos en error al imponer reglas y regulaciones sobre nosotros mismos o sobre otros, sobre lo que podemos o no podemos comer o lo que debemos o no debemos beber. En su aplicación más extensa, esto es un desafío de vida para todos los creyentes. Este versículo nos recuerda que todo lo que hacemos debe ser hecho para la gloria de Dios, ya sea que nos encontremos solos o en compañía de otros, ya sea que nos veamos empujados a los asuntos de la vida cotidiana o tranquilamente confinados al aislamiento de un lecho de enfermedad. Nuestras actitudes y acciones deben ser tales que sean un reflejo positivo de la gloria de Dios reflejada en nuestra vida. Pero hay otra razón más por la que cualquier cosa que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Y este versículo nos recuerda que está conectado con una preocupación sincera, honesta y amorosa por los demás. Como nos decía el verso, así que sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Eso incluye cuando tú y yo oramos por alguien, ya sea que esté en necesidad, enfermedad o angustia, o ayudar a alguien que ya sea emocionalmente o económicamente. Después de hacerlo, no podemos ir a cada esquina de la calle para proclamar lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, como esperando que los demás nos reconozcan y nos den señal de aprobación. Es por esta razón que los caminos del Señor parecen ser contrarios a lo que tú y yo y el mundo espera. Muchas veces a las personas les parece que vamos en sentido contrario a lo que es la norma en el mundo corriente. Ya sea que estemos inmersos en el trabajo pesado de las tareas diarias de nuestra vida o mirando tranquilamente el televisor, debemos hacer todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagamos durante el día o cualquier actividad en la que participemos durante las horas de la noche debe llevarse a cabo para su alabanza y gloria. Si nos encontramos en dificultades o cuando estamos ocupados en algún tiempo libre, siempre debe ser para glorificar al Señor. Por ejemplo, cuando decidimos ver alguna película que nos es sugerida, recomendada o anunciada como algo de mucho entretenimiento y diversión. Y en el desarrollo de la misma vemos que de cada diez palabras, una o dos son de maldecir usando aún el nombre de Cristo. O que esté plagada de escenas obscenas, de desnudez, de adulterio, etc. Preguntémonos, ¿nos trae esto algo bueno a nuestra vida? ¿Estoy con esto honrando a Dios? Yo sé que esto va muy en contra de cómo la mayoría de creyentes hoy en día ven este tema. Dicen, es algo inofensivo, que no afecta mi vida espiritual. ¿En serio? ¿Honestamente piensas que es así? ¿Que no te afecta en nada? Te dejo meditando en eso. Quiero invitarte a considerar algo más referente a este tema. La vanagloria que anhelamos de ser admirados por algo que hacemos. Mira lo que la Escritura nos enseña en un caso en la que Jesús ejecuta un milagro. Y no es cualquier milagro, se trata de revivir a alguien de la muerte. El Evangelio de Marco nos dice, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor, mi hija se está muriendo, dijo. Por favor ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor, según el Evangelio de Marcos capítulo 5 versos 21 al 24. Sabemos que en los versos siguientes ocurre la sanidad de una mujer que hacía 12 años sufría una hemorragia continua. Y en el verso 35 continúa la narración de Marcos. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa, niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces le dijo que le dieran de comer a la niña. Marcos capítulo 5, esta vez versos del 35 al 43. ¿No es increíble ver que Jesús podía haber regresado a los que se rieron de él al decir que la niña solo dormía? Podía haber regresado ante la gente a declarar el milagro que había hecho. Y honestamente hablando, él tendría todo el derecho y la razón de hacerlo porque es el Hijo de Dios. Mas sin embargo, la actitud del Señor fue decirles que le dieran de comer y calladamente salió por la puerta trasera de aquella casa. Francamente, alguno de nosotros hubiera salido por la puerta principal con grande ego, con las manos en alto, y darles a conocer a la multitud lo que habíamos hecho, lo que habíamos logrado. Eso me recuerda una visita que hice a una iglesia en la hermosa ciudad de Cartagena, Colombia, a la cual me habían invitado y acepté ir. Después de una larga predicación de hora y media por la pastora de la congregación, ella se extendió otra media hora para dar un testimonio en la cual dijo que ella había visitado a un hermano que estaba pasando por grandes dificultades y tribulaciones. Ella contó a la congregación cómo ella había restaurado al hermano, cómo ella lo había levantado de su condición. Y yo me pregunté en mi mente en esos momentos, ¿había sido la pastora o había sido la unción divina, la oración, la intervención y la restauración del Señor? Porque en ningún momento de los siguientes 30 minutos que habló mencionó para nada que gracias al Señor en su inmensa bondad y misericordia había obrado en la vida de aquella persona. Todo el crédito se lo atribuía a ella misma como pastora, como profetiza. Mis queridos hermanos, nada de lo que hacemos o decimos en esta vida nos da el derecho de quitarle la gloria a quien le pertenece, a Dios y a Cristo su Hijo. Si tú y yo somos vasos en las manos de Dios de algún milagro de fe en la vida de alguien que sufre o es acongojado o que está en necesidad, démosle gracias a Dios por ello, pero humildemente reconozcamos que todo es por la misericordia del Señor. La gloria le pertenece únicamente al autor de la vida, a Dios y a su Hijo primogénito Jesús. El orgullo, la arrogancia y la altivez son señales de un cáncer espiritual y además deja entrever que no tenemos en realidad a Cristo en nuestro corazón. Todo lo que somos y todas las elecciones que hagamos deben ser para su gloria. Todos los pensamientos de nuestra mente y todos los motivos de nuestro corazón deben ser un libro abierto para que cuando otros lo observen nuestra vida proclame que todo es para la gloria de Dios. Tomemos en serio esta sencilla instrucción de Pablo que ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Voy a finalizar con esta promesa hermosa. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Evangelio de Juan capítulo 17 y versículo 24. Mi querido amigo y hermano, cada vez que nos enfrentamos a una elección en la vida, consideremos dos cosas importantes que deberían ayudar a guiar nuestro comportamiento. En primer lugar, mi conducta o elección glorifica al Señor. Y en segundo lugar, mi acción o actitud negativa podría afectar mi testimonio cristiano o tener un efecto perjudicial en mi prójimo. Finalicemos preguntándonos con reverencia y honestidad. ¿Le honra mi comportamiento? Mis acciones y actitudes traen gloria a Dios o por el contrario, estoy empañando su santo nombre. Oh Señor, Dios nuestro, cuánto anhelamos ser alguien cuya vida sea un testimonio vivo de tu bondad y tu gracia, y cuyo único deseo sea vivir nuestra vida para glorificarte. Toma nuestra vida, Señor, y que se haga tu voluntad en todo lo que digamos y hagamos hoy. Úsanos como un vaso para tu alabanza y tu gloria, de tal manera que tú crezcas y nosotros disminuyamos hasta que Cristo viva en nosotros y a través de nosotros, para su alabanza y su gloria. Esto te lo pedimos en el nombre sublime de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén.